¡Suscríbete al canal! 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 Oye hijita, pero escucha pues, escucha, tú sabes que yo trabajo solo con siete personajes, ¿ya? Y eso está en mi contrato, ¿qué pasó? Ah, ya, 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 o sea, se te ocurrió de la nada poner diez personajes sin consultarme, no es así pues hijita. Bueno, ya, ¿cuál es la solución? A mí me das una solución porque yo no trabajo con diez, yo trabajo con cien. Ya, ah, hacer dos equipos de cinco cada uno, eso me gusta, ya, ya, perfecto, entonces así quedamos. Bueno, ustedes se ponen de acuerdo y forman dos equipos de cinco. Ya, 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 ya. Una velita para cada uno. Bueno, ya estamos divididos cinco cinco. Nadie se puede arrepentir por si acaso, ya decidieron, ahí se queda. A continuación voy a pasar a preguntar qué personaje representan rápidamente. Ya, vamos con el primero, paso adelante. Tía Gloria, ¿cómo está? ¿Cómo estás, hijito? Buenas noches. Soy el muñeco diabólico, Chucky. Ay, chucky. Chucky. Muñeco cachudo. Ya. Pero no se entiende el chiste, hijito, ¿cómo cachudo? No se entiende. Miren, miren, miren. La voz, no va. O en la película seguramente le pasa algo. En la película el muñeco también le pasa algo. Ah, la novia chica. Ah, tiene problemas. Ah, con Tiffany. Ya. En la vida actual no. Ya. En la vida todo tranquilo. Todo tranquilo, feliz. Ya, a tu sitio. No sabes dónde está Tiffany. Paso adelante. ¿Cómo estás, Tiaglora? ¿Qué personaje es? ¿Qué personaje es? Yo soy la sirenita, Pablo. La sirenita, no seas malo, chiquito. Pero la última sirenita. Mira, si me decías Roselvira Cartagena, te atracaba. Sirenita. La última sirenita es Morenita. A Morenita, la... Claro, a su descendiente. La que viene de Santito y el chico. Ah, tiene razón. Porque hay una nueva versión, ¿no? Sí, una granja. La sirenita. La sirenita borrocha. Es la que viene de Santito y el chico. Es la que viene de Santito y el chico. Gracias. Vas adelante. Ahí está. Ahí está. ¿Ya? ¿Quién está? ¿Quién? ¿Quién es chiquita, pues? Barbie. 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 Barbie, tía. No. Barbie, tú serás Barry. Tía, por favor, Barry. ¿Por qué, Barry? Barry, Gona. ¿Qué cosa? Está embragadita, nada más. ¿Qué? Felizmente que no pasó nada. Porque imagínense, si así falta el respeto. Claro. ¿Cómo sería si fuera de la fama? Siempre, siempre. Ya, ya. Paso adelante, viejito. Tía Gloria, por favor. ¿Qué personaje es? Yo soy quien. Tu viejo es Paco Basán. Paco Basán. Yo soy quien. Ah, ¿a quién? Por supuesto. ¿Tienes sexo? Ya. Limpíame loco todo. Ya, tu cito ya. ¿Qué es Paco? Ahí está. El rey de la papa. El rey de lo yujo. El hoyuquito. El manisito. Chicos. Bar, bar, bar. 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 Bar cinso, señora. Bar cinso. Bar cinso. Bar cinso. Bar cinso, señora. Bar cinso. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Es su boyuco. No, señora. Soy bar cinso. No eres su boyuco, ya. No, no, señora. Ya, ya, ya. ¿Qué personaje? Mario Bros. ¿Qué dice Mario Bros? ¿Qué dice Mario Bros? Señora, mídeme. Ya está tú muy viejito. Ya dice cuando yo hice la última película. Tú, Oscar Avilés, sí te atraco, pero Mario Bros. No, no. Ay, yo brosco. Nada, ya, ya, ya. Listo. Enmeralda checa. Ya. Ya, pero yo, amigo, salta menos. No, así es de quién soy. ¡Fuera! Alicia Andrade, Alicia Andrade. O Alicia Andrade o Esmeralda checa. Uno era... Una cosa. Sí o no. Porque una pena entre dos. ¡Bruro, bro! Que no te alegres. Ya. Clásico, beclásico. ¿Tú? Yo soy la princesa Peach. Bueno, este sí encaja. Sí, claro. Sí, está bien. Está bien. Ya, aquí te das. Tú sí. Y yo soy elástiquito. Elástiquito. ¿No te parece? Es la mujer lobo. La gloria. Dijito. Ya sé la mini. La mini. La mini. ¿Alguna vez ha visto una mini charapa? No. Una mini que coma a Juane. No. Que coma cecina. En la selva este, mini Juane. Ah, ya. No, en la selva creo que es el ronzojo, ¿no? Claro, claro. Ahí, ya. Está disfrazado. A Samini come de todo, le digo. A Samini come de todo. Así. Ya. Bueno, ya sabemos quiénes son cada uno. Ya están. ¿Tu equipo es allá? Sí. Ya está mi equipo. Ya. ¿Su equipo allá? ¿Su equipo allá? Listo. Y vamos con el primer juego de la noche. Comenzamos con el juego de la soga. Ya estamos listos para el juego de la soga. Les voy a explicar. El pañuelo del lado central es el que determina la mitad del mundo. Ya. El pañuelo de la mano derecha. Si pasa la línea del centro, gana el equipo de la sirenita falladita. Si el pañuelo de la mano izquierda pasa la línea central, gana el equipo de la tía Gloria Gordita. Entonces, a la cuenta de tres. Aguántate. No, pero ¿por qué todos están agarrando? ¿A quién? Cada vez que tienen su técnica pesiquita. Pero es que sí, porque él... Pero ¿por qué vas a matar? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El cacho está ahí agarrando. Jala. Uno. Jala. 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 Ay. Ay. Ay, 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 ay. Ay. Sí, el pañuelo al centro. Ya lo tenemos, ¡lo tenemos! ¡Esto está bien peleadito! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Ay, ay! ¡Pasó el pañuelo! ¡Y gana el equipo de la sirenita falladita! ¡Buena! ¡No, apagamos! ¡Bueno, ahora nos encontramos con el juego de la silla! Todos bailan alrededor de la silla según la música. Si va lenta, va lenta. Si va rápido, va rápido. Cuando se termina la música, se sientan. El que queda afuera sin silla, ¡eliminado! ¡Música! Mario Bros. ¡Eliminado! ¡Pilla la música! ¡Sí, sí, sí! ¡Gracias! ¿Quién queda eliminado? ¡Música! 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 ¿Quién queda eliminado? ¡Música! Yuco queda eliminado. Ya, arranca nomás. Listo. ¡Música! ¿Qué pasó, Mini? ¿Ah? Por favor. Nada. Nada por la huella. Eliminado. Ya, vamos. Música. Nada. 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 Siga. Siga. No, señor. No, señor. Se están sentando antes de tiempo. Se están sentando antes de tiempo. Se están sentando antes de tiempo. A ver, un momentito. Es que hagamos otra vuelta. No es que hagamos otra vuelta. El que se sienta con música queda eliminado. Vamos, música. Vamos, música. Vamos, música. ¡Eliminada la sirenita! Ya, pares, ya, pares. Ya lo sacaron. Ya, vamos. ¡Listo! 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 ¡Música! Ya espérate hoy. ¡Listo! Yo quiero bailar, yo quiero sudar. Sin pegarte a mí, el cuerpo no es más. Pero ya te digo así, tú me puedes provocar. Eso no quiere decir que para la cama voy. Yo quiero bailar, tú quieres sudar. Y te llamas tú. El cuerpo no sale, yo te digo así. ¡Listo! ¡Listo! ¡Sube! 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 ¡Sube a la sirenita! ¡Eliminada la sirenita! ¡Ya! Ya, vamos. ¡Música! Chuky queda eliminado. Aquí se define el juego de la cinta. Música queda eliminado. Bueno, atención Atención, equipo de La Sirenita Para comunicarles Que han quedado Empates El equipo de La Sirenita Gana el juego de la soga Y el equipo de la tía Gloria Gordita El juego de la silla Como han empatado Tiene que haber un desempate Para el desempate Tenemos un invitado Internacional En qué consta el desempate Va a entrar el invitado Y cada equipo Le va a hacer el ballet por un minuto Cada uno Al final, el invitado decide Con qué ballet se queda El ballet que él decide Se gana el punto que le falta Y gana la secuencia Pero antes Queremos Invitarlo Porque ya es la última semana Aunque se haga quesala para el sándwich Mañana Último día ¿Qué pasa señorita? ¿Algún problema? Mañana Último día Del circo de la silla De la gloria Mañana por el día del niño Tres funciones Tres Con grandes sorpresas Y regalos No dejes Hijito Los esperamos A todos los niños En el circo De la tía Gloria Ya Ahí nomás Algo que anunciar Este Sí Y si quiere ver La tía Gloria Aguil Agustino Comida gratis El circo del día del niño El circo del día del niño El circo del día del niño Metro de la Pascana Comas El circo del narizón Daniela Chirulay Último día Mañana se acaba Eso me lo edita Ya Me lo vuelvo Bueno No vayan a venir tarde Bueno Se acaban las entradas Bueno Eso es pa' que edites Bueno Ahora sí El invitado ¿De dónde? Desde Argentina Nos visita Alico ¿Cómo estás Alico? ¿Qué tal? ¿Cómo estás Higuito? Bienvenido 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 ¿Qué les parece? ¿Qué tal sorpresa? Pachi tranquila No es el Alico de nosotros Oye Alico ¿Cómo así pues acá Por las tierras peruanas? ¿Qué haces por acá? La verdad que estoy muy contento de estar acá Muy feliz Estoy haciendo shows Así que Nada Hoy vamos a estar en Juliaca Y mañana vamos a estar en Cajamarca Caramba Prepárese Juliaca Bueno Lo de Juliaca ya corran Y después vas a estar en Después de Juliaca ¿Dónde vas? No Después Cajamarca Antes que nada De olvidarme Quiero agradecer a JK Entertainment Y a Catano Producciones Caramba Muy bien Está bien Otra vez Gracias a ellos Estamos aquí Obviamente Provecho con Juliaca Bueno Entonces Nuestro artista internacional Va a interpretar su tema Porque está rayando En todas partes Que se llama Si me tomo una cerveza Dedicada Al alcohólico Bueno Señoras y señores Desde Argentina Alico nos canta Si me tomo una cerveza Venga Y si me tomo una cerveza Alico Ahora sí Alico decide Con qué valet se queda Alico 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 Una persona Una persona Que realmente Hizo mucho trabajo Y fue Aquí Este Ay 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 Gana el equipo Delantía Eso es que mucho trabajo Y se esmeró Los ganadores Del lado Izquierdo Ya todo listo Canu Por favor Bájame esa música Págame la música Me imagino que todo está en orden ¿No? Está bien Está bien Seguro Estás en tu sitio Saki Saki ¿Me escuchas Saki? Todo en orden La cámara ¿Ya has puesto el micro Loco? Sí Me imagino que ya tomaste Tu agua en manzana ¿No? Sí Perfecto Todo en su sitio Saki Bueno muchachos Como saben Hoy tenemos A nuestra segunda temporada El doble De Luis Miguel Así que es importante Bien de nuevo ¿No? Todos están con los ánimos Estamos listos Y preparados Cambran en su sitio Luce Comenzamos entonces Así que Haru por favor Halo pasar de una vez Estos muchachos Que pasen Adelante por favor Por favor ¿Qué está pasando? Eh, eh, eh Ya, ya Ay, no más Ay, no más Ay, no más Señores Por favor Si fueran tan amables Escúchenme 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 ¿Y ese? Pues hombre Muy buenas noches ¿Qué huele papá? Amigo Una consulta Disculpe Sí Vengo a buscar a mi hijo Usted es este Walter Cacho Sí, Walter Cacho Claro Nombre de Walter Y me ha pedido Cacho ¿Y qué es su hermana? ¿Hermana? ¿Cuál de ellas? Yola ¿Yola? No, no, no Mi hermano es Yola Ramírez Yo sí soy Walter Cacho Ramírez Por favor Acá no se puede decir El nombre y apellido de su hermana Yola Cacho Ramírez No, sí, por favor Por favor, señor Si fuera tan amable Amigo, usted ha venido también A hacer el doble de Luis Miguel No, pues hombre Se equivoca O sea Vengo a buscar a mi hijo Porque hace ya mucho tiempo Que no me da la pensión ¿Su hijo? Así es Y me han dicho Que pues iba a estar acá Y dígame Usted es el papá de Luis Miguel El propio El exquisimo Luisito Rey Y acá Y dígame Usted No es de la película León Orchitara Y tú no sabes Después te voy a explicar Que cuando Saco los bigates Hago la del Puma Amigo Por favor, mira A mí no estamos Para hacer chistes Puma carranza Voy a ver si son mis hijos Amigo, amigo Por favor, estamos con la hora Si fuera tan amable A ver si me prestas Si me prestas Amigo, amigo Amigo, por favor Amigo, amigo A mí un favor Bien grande Acá no podemos recibir locos Hermanos ¿Sabe qué? Dentro de poco Luisito Pejerrey Sí, sí, sí Luisito Pejerrey Bueno, entonces me voy a picar A otro lado Ah, sus madre Todo lo que pasa, señores ¿Quién lo ha traído Ese loco enfermo? ¿No? Bueno, muchachos Me imagino que ya están preparados Ya, ¿no? Disculpe que le dé la espalda Ustedes tienen que saber Que se le ha dado un formato Se le ha dado un libreto En la cual se acomodan Busquen su posición Cada uno en su sitio ¿Ya? Y tienen que hacer el trabajo bien No se puede perder tiempo Perfecto, perfecto Se le ha mandado un formato Se le ha mandado un programa Un libreto Con tres meses de anticipación Así es Entonces me imagino Que acá no es un juego No te preocupes Acá hay muchas reglas, señores Nos hemos preparado ¿Ya me he preparado? ¿Se ha preparado? Sí ¿Seguro? Ah ¿Preparadísima? Sí, sí, quirquincho Muy bien Aunque lo veo Usted un poco gordito Así está Y yo estoy que revienta Claro Venga, lo veo Los botones están Así es Esos botones están Que piden chef Ya me está bajando La barriga Ya en la rodilla No vayas a pensar Que me estoy burlando Sino que ¿sabe qué cosa? Acá a un mes En el paseo de aguas Están haciendo un concurso De glotones, hermano Yo sé que te la lleva Facilito Ah, fase Facilito Claro, claro Ya, señor Toledo Usted lo veo medio conocido Usted no trabaja en limpieza No, no, no ¿Por qué? Limpieza, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene un olor a alcohol, hermano Como que está echando alcohol En todo sitio No, no Me equivoco, ¿no? De verdad, señor Hay bien yuca Que mítalo y miel Lo imagino Yo veo buen rizo con ese problema ¿Cómo es el sitio? Amigo, a usted le quiero advertir Yo lo conozco a usted Por favor A la máquina A la hora A la hora que salga el casting, hermano Escúcheme, por favor No, no, por favor Escuche, salga el casting Acá se van a traer aparatos Los aparatos acá son bien caros, hermano Así que no le va a entrar la locura De estar rompiendo las cosas Destrozando todo Por favor, ya Te estoy advirtiendo Yo lo que quiero que sea el casting bien Usted es el famoso papucho ¿Cómo estás? ¿No? ¿Cómo estás? No Vamos a papucho ¿Y qué me cae el tema? ¡Paroven, por Dios! Bien, mire, mire Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? El doble de Luis Mi ¿No es cierto? Preparadísimo Siempre, todavía Papucho, mira la hinchada Meclamos, Juan y Guerra Y Bukele El gran papucho El doble de Luis Mi Destruyan nuestro Yo por si acaso Te doy un dato, hermano Mira, ve Ya cae en ATV En Canal 9 En Canal 9 Ya se está haciendo ¿Sabes qué? La segunda parte El amante de Cherezade Así que no sé Yo te doy un dato, hermano Que te va a caer a pelo ¿Me entiendes, no? Si no quedo acá Una pinta Claro, claro ¿Usted sí lo conozco? Ángelo Fukuy No ¿Sí? No Échale, échale Échale, pues Ahí está Ahí, David Sorozco Destrujido Destrujido Para todo el Peril Para todo el mundo ¿De chiquito? Que da 30 años, ¿no es cierto? Así es, así es Ah, ya Escúchame, hermano Te doy otro dato En Guamachuco Están buscando el doble El doble del trovador De Guamachuco De repente te conviene Te doy un dato Porque están dando Como mil dólares, hermano Oye, es una buena platita Que te va a encantar Pero lo importante acá Es que, ¿sabes qué cosa? Cuando entre Luis Es una regla muy importante No lo mire A la cara, hermano No hay que mirarlo No hay que mirarlo Y si quiere mirar De acá De la cintura para abajo De la cintura para abajo Sí, de la cintura para abajo Perdón, me han dicho Que el hombre El hombre bravo Se le suena a su hermiga No, no, no El hombre se va, pues, hermano Se va el hombre Se va, ¿sabes? Así que, por favor Está uno en su sitio Está bolitos y preparado Todo en su sitio ¿Conseguiste mis dobles? Sí, ya están ya Todos los candidatos Levanten los brazos De esta manera ¿Para qué me has traído Este tetón? Demasiada teta tiene Ponme ahí Sin próstata Déjame ver sus rostros No me puedes mirar Bukele Este tipo Es demasiado bonito Te inventas cualquier cosa Y lo sabes ¡Oye! ¡Échale, pues! ¿Alguna vez me has escuchado Decir a mí Échale, pues? No sé qué está pasando Todo está al revés Me imagino que habrá contratado El chavo de la sirenita Así Yo te dije Te encontraste la sirenita No la princesa de Wakanda Están mis amigos Pero no está la persona Que yo quiero que esté En mi fiesta Voy a mandar a traer una pizza ¿Y qué te gustaría Que te regalen, machita? Una Barbie También me gustan joyas Después de 12 años Vuelvo a presentar La Casa de Mascal Cuéntamelo tú ¿Cómo es eso Que le has quitado el marido A la biche? ¿Qué? ¡Bien! ¡Bien! ¡No! ¡Quita el culo! punto pe a la cara hermano no hay que mirarlo no hay que mirarlo y si quieres mirar de la cintura para abajo de la cintura para abajo me han dicho que el nombre El hombre dormido se le hizo en las hormigas No, 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 el hombre se va Se va el hombre Así que por favor, está uno en su sitio Vamos listos y preparados, todo en su sitio Ya tenemos, ahí viene Tacho, ¿cómo estás? Bien, bien, Luis, bien, contento, feliz, esperándote acá Escúchame, tengo poco tiempo ya Mi jet privado me está esperando Sí, sí, me imagino En el aeropuerto ¿Conseguiste mis dobles? Sí, ya están ya, acá, son cinco ¿Qué tal están, ah? Sí, están ahí, están en algodón Ya, ¿sabes que necesito con urgencia el doble? Sí, de todas maneras, tiene que salir, tiene que salir Han tenido tres meses para prepararse, así que yo creo que está bien Mira, sobre todo para Perú, porque ya se han agotado las dos fechas para el Estadio Nacional Se llenaron las dos fechas Una, una la voy a hacer Sí Pero la próxima quiero que la haga mi doble Ah, quieres que la segunda la haga el doble Sí, y justo el doble que vamos a escoger Perfecto, yo creo que está bien ¿Está bien o no? Claro, claro, claro Entonces Venimos eso y con eso van a tener más entusiasmo Me imagino que ya les diste las indicaciones Ya le dije las indicaciones Que no se dirijan a mí, que no me saluden, que no me miren Se lo dije, Luis, se lo dije Y yo los voy a observar Perfecto ¿Está bien? Tú mismo eres Ok Bueno Muchachos Para mi mamá ¿No me escuchan? Que no estoy hablando Se va, que estoy viendo ¡Que no me escuchan! ¿El segundo concierto que se va a hacer en el Perú? Ah, va a salir de acá Entonces, si es una plata, no tiene un C. ¡Chabalas de negro! ¡Eres para mi mamá! ¡Va a mandar la vacía! ¡Que se va a pasar! ¡Que se va a pasar! ¡Por qué se va a pasar! ¡Pues hermano, cómo vas a hacer! ¡Por favor, Rimi! ¡Por favor, Rimi, Rimi! ¿Se puede saber de dónde sacaste a ese cara de mono que se me saca? Es un tipo, Luis, que es un problema, pero lo hemos tenido que recibir. Tú eres el encargado. Sí, yo soy el encargado, Luis, me disculpa. Tú te responsabilizas, ¿entiendes? Sí, sí, yo le he dicho a él que... ¡Se le ha exaltado! ¡No, no, no! ¡Se le ha exaltado! ¡Su pasador, amigo, por favor! Déjalo al pasador, déjalo ahí, déjalo ahí. ¿Se ha exaltado? Sí, yo le he dicho que va a haber un... No, no, tranquilo, yo sé, yo sé, yo sé que te vas a fallar. ¡Una más! Sí, sí, sí. ¡Una más! Sí, sí. Y te quedas sin charme, muchachos. Ya, 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 ya. Muy bien. Bueno, muchachos, antes que nada quiero agradecerles por haber venido al casting del doble de Luis Miguel. Como saben, ya la gente ha descubierto que trabajo con dobles y eso me ha perjudicado y me ha obligado a despedir a los dobles con los que trabajaba antes. ¡Ya, ya, ya! ¡Hoy día! ¡Oh, chavo! ¡No, chavo! ¡No, chavo! ¡No estás escuchando, hermano! ¡No, chavo! ¡No, chavo! ¡No, chavo! ¡No tengo hijos, hermano! ¡Usted es mi trabajo! ¡Ya, ya, ya! ¿No está que...? ¡No, disculpa! ¡No, disculpa! ¡No se trata de disculpa, hermano! ¡En todos sitios! ¡Joder, joder, hermano! No hay que le sacarle Cuatro pesos hermanos Tú porque no vas a hacer El casting de Popeye hermano No vas a sacar hermano Porque vas al fológic Por favor Regresa en la radio ¡Suscríbete al canal! Para hacer esta tontera bien rápido. Sí, pero no es mi culpa. ¿Tú sabes que yo soy efectivo? Yo sé, yo sé. Por favor, que todos los candidatos levanten los brazos de esta manera. Todos. Ahora. Toma. Voy a tomar las medidas de sus pechos. Número uno. Ponle check. Ponle check. Check. No, 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 no. No pasa nada. El tercero, Luis. ¿Para qué me has traído este tetón? A ser mi obra, imbécil. Demasiada teta tiene. Sí, sí, pero... ¿Qué quieres que salga con su estén? Sí, tiene razón. Pero tú, tú dime. Si no, yo lo boto. Te dije que los vías. Sí, sí. Idiota. Sí, sí, discúlpame, ven. Mete la teta. Mete, mete, mete. Bota el aire, bota el aire. No, 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 no. Ah, ponle check, perfecto. Check. Sí, pasa la prueba. Vamos a hacer la prueba de canto. Uno por uno. Uno por uno. Puebla y canto, ya saben, ¿ah? Han ensayado, ¿no es cierto? Pero antes... Cantan, ¿ah? Cantan. Déjame ver sus rostros, a ver si van con mi perfil. No pasa nada. Pum, candidato para ser chato grados. ¿Lo puedo ver a la cara? No, no, no. No me puedes mirar. Búkele. ¡Ah, sí! ¡Ya me la rojo! Perfecto, perfecto. Ven acá, idiota. En la película 300. Está que rico. Oye, imbécil. Sí, disculpa, déjeme emocionar. ¿Tú quieres que yo me quede sin seguidoras, animal? ¿Ah? Pero, pero es que le he insistido. ¿Cómo vas a hacer subir a este tipo al escenario para que me represente, idiota? Pero, pero, ¿cuál es el problema? Él ha hecho su casa. Este tipo es demasiado bonito. Sí, sí. Él no me puede representar, ¿me entiendes? Así que te inventas cualquier cosa y lo sacas. ¡No, no, no, no! Bueno, buena onda, el paja. Escucha, te tienes que ir porque, como se llama, este... Se va a dar cargo a tu plazo. ¿Qué? No, no, se va a dar cargo. Por favor. ¿Quién es perdida? Una oportunidad, una oportunidad. Le dé una oportunidad. Tengo cinco hijos. Ya, 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 ya. Tienes cinco hijos. ¡Venme! No, son los suyos, pero tenés cinco. ¡Ven, ven, ven, por favor! ¿Qué pasó? Dice que quiere una oportunidad, nada más. Y tiene cinco hijos. ¡No, no, 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 no! Yo no voy a poner en riesgo mi carrera y mis seguidores. A mí no me traes acá supranacionales, idiota. Tú verás cómo lo votas. Te inventas cualquier cosa. ¿Me entendiste? Ya, 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 ya. ¡Vótalo! ¡Vámonos! La canción del chavo. La canción del chavo. Yo, 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 yo te voy a llamar. En cualquier momento te hago entrar, ¿verdad? Ya, dame un ratito nomás, yo te hago entrar. Un ratito nomás. ¿Ah, ya te quieren consolar? ¡No! Ya, Luis, mi. Ya, 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 ya lo saqué, ya. Ahora sí me siento más tranquilo. ¡Chicas! Ya ves, idiota. Sí, sí, disculpa. Ahora sí voy a hacer la prueba de canto. ¡Que regrese! ¡Que regrese! Por favor, sueltenme la pista y comienza el chato grave. Música. ¡Jajá! ¡Vamos a vos! ¡Joder, marido, arriba! ¡Por allá! ¡Échale, pues! ¡No sé qué está pasando! Todo está en revés Tienes que te giras Como hace La noche en las espaldas Ya Me bastó Listo, a tu sitio Escúchame Tú sabes que yo ya he hecho muchas presentaciones Sí, lo sé En diferentes países del mundo Claro Y a veces me olvido las cosas que digo ¿Alguna vez me has escuchado decir a mí Échale pues? Sí, sino que Él viene de Trujillo Y combina la cumbia con Luis Miguel ¿Trujillo? Sí, Trujillo, la ciudad de la eterna primavera ¿Chiquitoy? Este chico No me gusta Ponle X Vamos con el segundo Dale el micro, música Que tú ya no veas muchas Como ayer Ya noche en la playa No me dejaste amarte Algo entre nosotros No va bien No culpes a la noche No culpes a la playa Ya A tu sitio Chuvia Quiero un selfie No, 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 no Por favor Escúchame Sí, Luis Este tetón me gusta Como canta ¿Sabes? Sí, a mí también me gusta A mí me dijo que él canta en su orquesta Seguido Vuelta, vámonos Vuelta, vámonos Vuelta, vámonos Vuelta, vámonos El único problema del tetón Es que No sé por qué huele alejía tan fuerte Hay varios que huelen ahí Ya Muy bien Ponle la música al viejito. No volvés a la noche, no volvés a la playa, no volvés a la lluvia, ¿será que no me amas? Perdón, Luis, perdón un segundo, Luis, yo te admiro, yo te idolatro, yo soy cualquier cosa, haría cualquier cosa por ti, por favor, te lo suplico, Luis. ¿Harías cualquier cosa por mí? Sí, me arrodillo. Párate, 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 viejo ridículo, anda a tu sitio. Anda para allá. Está fuerte, está fuerte, está fuerte. ¡Palo, palo, 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 palo! A este chico que sigue, pero que lo conozco. Sí, me parece conocido también. Sí, lo he visto en programas cómicos de los ochentos. Sí, yo también lo he visto, sí. ¡Risas de salsa! ¡Claro! ¡Ya te vivo! ¡Risas de América! ¡Risas de América! ¿Él no es el que limita? Él es, él es. ¿Es Arturo? Sí, sí, es Arturo. Oye, ¿cómo se ha desformado el mundo? Han pasado años también, han pasado muchos años. Pero es un gran imitador. No le digas nada, vamos a escucharlo. El que sigue, por favor. No sé qué está pasando, todo es al revés. Tú ya no me besas, como ayer. Se enochen las estrellas, aquí en JV, JV en ATV. ¡No comienza la noche! ¡No comienza la noche! Muy bien. Gracias. Gracias. ¡Bravo! ¡El herencia de Baro! ¡Baro! Escúchame. Sí, dime, dime el mismo. ¡Baro! ¡Baro! Creo que ya no voy a seguir buscando. Y al otro muchacho le dije que... Tú me conoces. Sí. ¿Sabes que cuando tomo una decisión... Yo lo sé, yo lo sé. Nadie me la hace cambiar. Y eso se respeta, eso se respeta. Pero... Tú eres ley. Pero él lo también... Me ha quedado un sinsabor con el muchacho supranacional. Yo creo que hay que darle una oportunidad, porque se ha preparado también, se ha preparado tres meses, mijo. ¿Tú crees que le debo dar una oportunidad? Sí, yo creo que sí, tenemos que ser contrascendientes con todo. ¿Qué dicen las chicas? ¡Sí! ¡Baro! 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 Está bien. Ha venido con todo su portátil. Sí, qué padre. Dale una oportunidad más. A ver. ¡Baro! Tranquilo, ven y llore. No llore. Ya, ya, ya. Ya pasó. Si se puede, ¿no? Si se puede. ¡Baro! No sé qué está pasando, el mundo está en el revés. Me olvidé la letra, pero... No, perdón, perdón. 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 No, disculpe. No digas más. Tranquilo, no digas más. 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 Cacho. Sí, dime, dime. Puedo cantar Carreteras Mojadas. Sí, sí, tranquilo. Después... Carreteras Mojadas, puedo cantar. Después de haber visto a todos los candidatos para hacer mi doble, he tomado una decisión. Cuál, cuál, cuál. El ganador es... Este, perdón, aguanto, aguanto, aguanto. Es... Disculpa. ¿Qué es este? No sé. No, 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 escuche, señor, escuche. Nosotros trabajamos aquí en el canal, señor. Papá, 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 ¿qué cosa ha dicho, qué cosa ha dicho? El casting de Glotones va a ser la otra semana. No, papá, un ratito, señor, este... Escucha. Se puede saber qué es lo que quieren ustedes. Un ratito, señor Christian Casting, escúchame. ¡Oh, no! ¡Christian Casting! ¡Ey! ¡Ey! Escúchame, papá. ¡Ey! Cuéntate respeto, señor. Está faltando respeto. Otros trabajadores aquí en el canal. ¿Cómo es este programa? ¿Qué me pasa? Ya, no. Pasé tu casta y tu vaina. Ya, mírame. Ya, pero... Ahí estamos en nuestras muelas, toda la vaina para hacer Luis Miguel. Ahí ya. Nuestra peluca, todos nuestros lentes de contacto. Y, aparte, a mí, he tenido tres horas maquillándome, para solamente traer un pedacito. Y no puede ser posible. Se puede saber quién es ese viejo loco. Sí, no sé. Hace rato... ¡Soy tu padre! Ahí está. ¡Mi padre! ¡Soy tu padre! Pues... Por eso que tú no sabes por qué le pusimos el sol de México. ¿Por qué le pusimos el sol de México? Yo le voy a explicar. Pues cuando él estaba en mis maracas... Sí. ¡Mis maracas! ¡Mis maracas! ¡Mis maracas! ¡Mis maracas! ¡Mis maracas! Tranquilo, Luis, tranquilo, tranquilo. Amigo, por favor, ¿qué cosa es lo que está hablando? ¡Mis maracas! ¡Mis maracas! ¡Mis maracas! ¡Mis maracas! ¡Mis maracas! ¡Mis maracas! El problema es, señor, este... Cachito, que yo estoy desde las cinco de la mañana acá, haciendo mis turnos para ensayar, mis cantos, mi baile, y al final no me sacan en el programa. Escucha, es una cosa práctica, pues, hermano. Estamos en agosto, septiembre, octubre. Ya viene Jalo, güey. ¿Por qué se tiene que... O sea, por mi reemplaz lo metieron acá al señor. ¡Te paro! No, 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 no. Y ahora prepárate para un cabezazo. No, 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 no. ¡Párate tú que tienes! ¡Papárate tú que tienes! ¡Tú tan loco que tienes! Señores, el ganador es Varo Supranacional. Amigos, ¿qué tal están pasando? Muy bien, Arturito. Arturito, ¿y el payaso que nos prometiste? Sí, el payaso. Si tú nos dijiste que iba a hacer tu fiesta con payaso. Chifre, no se preocupen, amiguitos, que ahorita llega el payaso, ¿ya? Un ratito. Entonces hay que seguir bailando, chicos, vamos. ¡Papá! Hijito, dime, papito. ¿Estás contento? Me imagino. Sí, estoy contento. ¿A quién no va a venir el payaso? Mira, hijita, discúlpame, papito, pero te voy a dar una mala noticia. El payasito le dio el adelanto, pero no puede venir, se ha puesto mal. ¡Fuera, amiguitos! Tú me dijiste que iba a haber payaso y yo ya le dije a mis amiguitos y todos están esperando el payaso. Pero sí, hijito, pero mira, se están divirtiendo. Pero mira, papito, ve, vamos a hacer una cosa bien bonita. ¿Qué cosa? Yo voy a hacer el payaso. Uy, ¿cómo vas a decir tú el payaso? Mis amigos te van a reconocer y se van a burlar de mí. ¿Estás loco tú? Ay, hijito, una vez que me pinto, me disfrazo, no me va a reconocer nadie. Además, yo en mi juventud he sido un buen payaso, hijito. Ay, Dios. Pobre sí que mis amigos, que vas a ser payaso, tú ha sido tragazable. Ay, 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 habla bonito, hijito, ahorita agarra la porra y me olvido que tú salto, ¿eh? Escucha, yo te voy a demostrar, tú estás tranquilo nomás, hijito. ¿Seguro? Segurísimo, ¿ya? Ya. Espérame un ratito, me voy a preparar, me voy a maquillar. Entretengan los niñitos, ¿ya? Amigo, ya llega el payaso. ¡Ya! ¡Ya! ¡Estamos aburridos! Sí, Arturito, vamos a bailar. ¡Atención, atención, niños! ¡Llegó, llegó la hora del payaso! ¡Están contentos, niños! ¿Quieren regalos, niños? ¡Sí, queremos regalos! Entonces, llegamos con los regalos, porque llegó su payaso Pirulín. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, Arturito! Vean, nos sentamos, nos sentamos, siéntense, siéntense con la vida. ¡Siéntense, niños! ¿Están contentos todos los niños? ¡Sí! ¡Qué lindo! ¡Hicieron la tarea, niños! ¡Levanten la mano a los niños que sacan 20 en el colegio! ¡Muy bien! ¡Los niños que ayudan a mamá en casa en el colegio! ¡Muy bien! ¡Los niños que se hacen la piche en la cama! ¡Ay, se hacen la piche en la cama! ¡Cochinos sin la vuelta! ¡Cochinos sin la piche en la cama! ¡Pero no hay ningún problema, niños! Así que ha llegado el momento de divertirlo a todos ustedes, porque yo soy el payaso pirulín. ¡No, no, no! ¡Chicos! ¿Qué? ¡Ese payaso se parece al papá de Arturito! ¡Es tu papá, Arturito! ¡No, no, no! ¡Sí, sí, es! ¡Tu papá es un payaso! 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 ¡Tranquilo, niños! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, no llores! ¡Sí! Pero yo voy a resolver el problema, hijito, no te preocupes. ¡Ya! ¡Tienes que... ¡No, no hables así! ¿Cómo vas? ¿Qué estás hablando? ¡Te dije que mis amigos tenían que reconocer! ¡Ahora voy a hacer el amarreir de mi colega! ¡Todo el mundo me va a hacer bullying! ¡Pero te prometo, no! Yo tengo unos chistecitos que le va a encantar a los niños. ¡Pues a ver cómo me va a hacer esto! ¡Le vamos a dar... ¡Es un payaso! ¡No, sí, niños! ¡Les quiero comentar que verdaderamente soy el papá de Arturito! Pero la verdad que yo hace muchísimos años atrás he sido payaso. ¡Ah! ¿Ya? Y se lo voy a demostrar. Vamos a contar chistecitos. ¿Quieren chistecitos? ¡Sí! ¡Qué lindo! ¿Ustedes saben qué le dijo una taza a la otra taza? ¿Qué estás haciendo? ¡Qué bruto! ¡Qué lindo! ¡Ustedes también han sido payasos! ¡Qué lindo! ¡Esta va otra, va otra! ¿Ustedes saben qué toma el hombre invisible? ¡Loche evaporada! ¡No saben lo que le dijo! ¡Ya, ya sé! ¡Esta sí no se la saben! ¡La puesto no se la saben! ¡Esta sí no se la saben! ¿Ustedes saben por qué la computadora fue al doctor? ¡Porque tiene virus! ¡Ay, Dios mío, estos niños! ¡Pero escuchen, niños! ¡Vamos a regalarles! ¡No, no, hijito! ¡No, no, hijito! Encima te quería hacer el payaso y me haces quedar mal con mis amigos con tu chiste viejazo que todo el mundo lo sabe. Sí, hijito, pero no hay ningún problema. Vamos a repartir caramelitos. ¡Ah, de caramelitos! Mira, a ver, por lo menos me imagino que habrá contratado el show de La Sirenita. Sí, sí, La Sirenita, sí. Está contratada uno ahorita La Sirenita. ¡Ya, amigos! ¡Ahorita viene el show de La Sirenita! ¡La Sirenita es mi preferida! ¿Quieren conocer a La Sirenita? ¡Sí! Entonces, a la voz de estrella, vamos a La Sirenita. ¡Uno, dos y tres! La Sirenita, Sirenita, Sirenita… La sirenita qué lindo! ¡Ay, ay, ay, oye! ¡Oye, oye! ¡La sirenita! Sí, hijito. ¿Qué todo? Es una sirenita alegre, hijito. Papá, yo te dije que encontraste la sirenita, no la princesa de Wakanda. No, hijito, sino que es la sirenita actual la que está reventando en todos los cines del Perú y el mundo. ¿Ah, sí? Claro, ella es. Sí, pero yo prefiero que ella y no más sea su show, papá. Sí. No, pero pobrecita, tienes que dejarla cantar, hijito. La sirenita se va a sentir mal. No, porque tanto la sirenita. ¡Adiós! ¡Lleva la sirenita, díganme ya! ¡Lleva la sirenita! ¡Hasta nunca! ¡Ay, se ha golpeado, pero la sirenita, ¿cómo está? ¡Es hermosa! ¿Están contentos, niños? ¡Sí! ¡Qué lindo, niños! ¡Están contentos! Yo la verdad que también estoy contentos, niños. ¿Tú estarás contentos? Pues yo estoy amargo y estoy triste. ¿Pero por qué estás triste, chiquito? ¿Cómo vas a estar triste hoy día? Que es el día de tu cumpleaños, papito. Mira todos los regalos que te hemos traído. Sí, pero... Están mis amigos, pero no está la persona que yo quiero que esté en mi fiesta. ¿La persona que quiere que esté en tu fiesta? Ya sé, ya. El niño Alfredito. ¡Buena mierda! ¡Ay, hijito, no se habla así! ¡No va a hablar duro de tu niño! Es que no te quiero decir, papá, papá. ¡Tú me vas a molestarme! Es una persona que no ha venido a mi cumpleaños. Y yo no hice todo esto por ella nomás. ¿Por ella has hecho todo? ¡Uy, yo pensé que estabas entusiasmado por tu cumpleaños, hijito! ¿Y quién es él, hijito? ¡Es... ¡Es macha! ¡Y no ha venido a mi cumpleaños, papá! ¡No ha venido el amor de mi vida! ¡Ay, pobrecito! ¡Uy, ahí está! ¡Ese es el macha, ese es el machita! ¡Macha! ¡Ese es el machita! ¡Ese es el macha! ¿Quién se llama? ¡Macha! ¡Buena, ¿sale, peor gas, amigo? ¡Ay! ¡Qué gachito, machita! ¡Un señor que vende gas y nosotros tenemos cocina eléctrica! ¡Ay, Dios mío, tienes razón! ¡Escúchame, papito tranquilo! ¡Macha! ¡Sí, pero de repente... ¡Macha! ¡De repente ha tenido algún inconveniente! ¡Ahí está! ¡Es así! ¡Es así! ¡Macha, seguro! ¡Macha! ¡Buena noche, amiguito! ¡Hoy estás con suerte! ¡Con la compra de esos libros! ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡Pero era una dama, hijito! ¡Es una vendedora de libros! ¡A mí que me interesa! ¡Y lo único que quiero es que venga, macha! ¡Esa vendedora! ¡Creo que estaba trayendo más globos, hijito, para la fiesta! ¡Papito! ¡Pero escucha! ¡En algún momento va a llegar machita! ¡Ahí está! ¡Esa es! ¡No, no, no! ¡Sí! ¡Abre tú! ¡Abre tú! ¡Porque después me voy a meter una pelada! ¡Y ahí yo voy, hijito! ¡Mira, ve! ¡No sabes! ¡Va a ser machita, te has puesto! ¡Y yo estoy bien seguro que es machita! ¡Vas a verla! ¡Vas a ver! ¡Ay, qué linda bella dama tenerla acá en mi casa! ¡Gracias, vecino! Sino que venía a saludar a Arturito por su cumpleaños. ¡Ay, qué lindo Arturito! ¡Mira la sorpresa! ¡Gracias, señora, por venir! Sí, para saludarte a Arturito por tu cumpleaños. Disculpa que no te traí un regalito, por favor. ¡Pero no hay ningún problema! ¡No, no se preocupe, señora, no se preocupe! ¡Claro! ¡Pero este! No hay ningún problema por el regalo, ¿eh? Sí. Con su presencia, señorita. ¡Señora! Gracias. Sí, dime, Arturito. ¿Y Macha? A Macha se fue a pasear con un amiguito. ¡Oh! ¿Con un amiguito? ¡Tranquilo, amiguito! ¿Pero cómo es él? Un gordito bonachón. ¡Gordito bonachón! ¿Un gordito bonachón? ¿No tenía una peluquita negra así, lasia? Sí. ¿Con su gorrita? Efectivamente, sí. ¿Amarillo con azul? Él es, él es, sí, él es. ¡No! ¡No me digas que salió con... ¡No! ¡Con el niño Alfredito! Para que sea así, es así. ¡Ay! ¡Ay, eso no es! ¡Diga sí o no! Sí, le estoy... Ay, creo que la mamá y Macha venían mea borrachas. Con gordito bonachón, le digo que justo es él. Ya, hijito. Ya, está bien, está bien, caballero, nomás. Sí. Me tocó perder. Ya. Me voy a mi cuarto. Adiós. Adiós, mundo creyente. No, no, hijito, no, papito, no, no. No, mira todo lo que hemos hecho. ¡Ya no quiero decir nada! Papito, tu bocadito, tu torta. ¡No quiero fiesta! Me he disfrazado de payaso. No quiero nada. ¡Que se vayan todos! ¡No! Yo solo quería que venga. ¡Ah, ah, ah, ah! Mira, te dije, te dije, te dije. Te apuesto que ya es, hijito. ¿Qué dicen? ¿Abro la puerta? ¡Sí! ¿Te abre la puerta? ¡Sí! ¡Sí! Están trajando nomás. Está bien. Voy a abrir la puerta. Te repito, hijita, machenme, hijito. Se va a alegrar, ¿no? Sí, diga. Arturito, feliz cumpleaños. ¡Ah! ¡Macha! ¡Macha! Pensé que no venías porque me dijeron que te fuiste con Alfredito. No, él quería decirme algo, pero nunca llegó. ¡Ah! ¡Claro, te citó! ¡Para que no vinieras a mi fiesta! Pero ya estás aquí, machita. ¡Pasa nomás! ¡Pasa! ¡Pasa! No, Arturito, solo vine a saludarte. ¡Pero pasa! Soy un poco tímida. No me gustan los lugares donde hay mucha gente. ¡Oh! ¿Seguro? ¡Se acabó la fiesta! ¡Ya! ¡A su casa! ¡No, hijito, papá! ¡Se va a acabar la fiesta! ¡No, hijito! ¡Fuelta! ¡Fuelta a reventar la torta! ¡No, mamá! ¡Saca torta! ¡Fuelta a reventar la torta! ¡Mira! ¡Ya, no te va! ¡Vente, viejo! ¡Ven! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Para escúchame! ¡Ya, llévense! ¡No, no, no! ¡Para escúchame! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Ay, mi hijito quiere estar solito en su fiesta! Yo le tengo que complacer. Así está mejor, machita. ¡Pasa, por favor! ¡Qué lindo! ¡Te veo acalorada, machita! Arturito, ¿puedes, por favor, traer un vaso con agua? ¿Me puedes, por favor, traer un vasito de agua? ¡Me encanta, me encanta! ¡Sí, voy a traer agua! ¡Por favor! ¡Sí! A mí también me puede traer un vasito de agua. ¿Usted también es un vaso de agua? Sí. ¡Ay, ahorita le traigo su vasito de agua! ¡Ya, hijita! ¡Ponte mosca! ¡Inmediatamente ponte mosca! ¡Anda y distraelo lo más que puedas mientras yo limpio toda la mesa! ¡Pero, mamá, son buena gente! ¡No te preocupes tú! ¡Anda nomás, hija! ¡Haz lo que yo te digo, por favor! ¡Ya! ¡Ya, anda, anda, anda! ¡Ya, anda, anda! ¡Ya! ¡Ay! ¡Dios mío, Dios mío! ¡Casi cortan el agua! ¡Ay, tiene vida, dama, su vasito de agua! ¡Macho, todo bien con el agua y santa! ¡Refríquense, por favor! ¡Ya! ¡Pero para sentar le vamos a dar unos bocaditos riquísimos que he traído! ¡Sí! ¡Invítenle! ¡Para noche tres empañaditos! ¡Ay, Dios mío! ¡Pero, hijito, mira! ¡No hay nada! ¿Y? ¿En qué momento? ¡Dios mío! ¡Estos niños se lo han tragado! ¡Nic cuenta! ¡Nos hemos dado! ¡Mis amigos! ¡Ay, Dios mío! ¡Entonces papá, pide algo de comer! ¡Ay, no hay problema! ¡Sabes que yo soluciono! ¡Ya! ¡Voy a mandar a traer una pizza! ¡Sí, una pizza familiar! ¡Perdón! ¿No podrían ser cuatro? ¿Cuatro? ¡Sí! ¿Y por qué cuatro? Si son dos ustedes, ¿para ustedes no más es? ¡No, pero ya es! ¡Claro, con una alcanza, señora! ¡Sí, pero Arturito, por favor! Yo quiero para llevar cuatro pisitas, cuatro pisitas. ¡Ya la compra nomás! ¡Sí, compra nomás! ¡Sí, compra nomás! ¡Te les cuento de... ¡De mi propina nomás! ¡Aló! ¡Sí, sí! ¡Al 235, sí! ¡Los laureles! ¡Cuatro pizzas! ¡Cuatro pizzas! ¡Ya, sí! ¡Ya, sí! ¡La grande, claro! ¡Ya! ¡Ven, ven! ¡Viene, viene! ¡Hijito, ya! ¡Ahí está! ¡Qué rápido! ¡Mirá, ve! ¿Tan rápido las pizzas? ¡Sí, debe ser, hijito! ¡A ver! ¡No creo que sean las pizzas! ¡Llevo la pizza! ¡No! ¡No puede ser! ¡Dios mío! ¡Qué mala suerte! ¿Qué cosa quieres? ¡Llegó la pizza! ¿Qué quieres? ¡Llegó la pizza, pues! ¿Y tú por qué traes la pizza? ¿Qué? ¿No sabías? ¿Qué? Que me estoy cachuleando repartiendo pizzas. ¡No, no, no, no! ¡Ya déjame, mamá! ¡No, no! ¿Pero por qué no me dejas entregarlas? ¡Por qué no! ¡Pero por qué no vas a entrar! ¡Es mi trabajo! ¡Tengo que entregar la pizza! ¿Para qué? ¡Para entregarla, para que la coman! ¡Ya, déjame! ¡No me dejas! ¡Alfredito! ¡Macha! ¡Macha! ¡Te... 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 ¡Macha, cómo estás! ¡Bien! ¡Bien! ¡Acá es cumpleaños de Turín! ¡Ah, feliz cumpleaños! Entonces, este... ¡Macha, macha, macha! ¿Te has dado cuenta que toda mi decoración es de la macha y el oso? ¡Sí! ¡Lo hice pensando en ti! ¡Claro! ¡Tú eres macha! ¡Y yo soy el oso! ¡Rrrrr! ¡El oso! ¡Tan loco tú! ¡Mira, macha! ¡Todo, todo, todo! ¡Lo que he decorado! ¡Todo, todo! ¡Todo, siempre has ido pensando en tu carita como que tú eres la macha! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Te gustan las fiestas infantiles? Es que no sé cómo es. Nunca me hicieron una fiesta. Nunca me regalaron nada. ¿Nunca te hicieron una fiesta de cumpleaños? ¿Y qué te gustaría que te regalen, machita? ¡Una Barbie! ¡Una Barbie! ¡Barbie, Barbie! ¡Oy, Dios mío! ¡Qué niña, Dios mío! ¡Barbie! ¡Barbie, Barbie! ¡Barbie! ¡Sí! ¡Para mí es original! ¡Sí! ¡Bombones! 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 ¡También me gustan hoyas! ¡ No! Tienes, vikingos. ¡Sipotillas! 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 ¡Sipotillas, supportillas! ¡Sipotillas! ¡Sipotillas! ¡Tienes! 33. Parece que ha salido su mamá. Peluche. Peluche, peluche, peluche. Peluche, peluche. Peluche. Es solo tuyo. Peluche. Ay, son tan lindos. Sí, claro. Bueno, siendo la hora avanzada, pasamos a retirarnos. Porque si no, las pizzas se nos van a enfriar. Ya está bien. Ay, Dios mío. Pero yo creo que nos tienen que acompañar a cantar el Happy Verde, amiguito, con la tortita, por favor. Dile razón. Sí, sí, sí. Lo pudimos hacer, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Ya está bien. Bien, hijito, cantemos el Happy Verde, ya que se fueron todos los niños dragones, nos quedamos con esta señorita y su mamita. Ya, vamos a cantar el Happy Verde. Ahora sí. Ay, está. Muy bien. Ahí está. Y ahí, ahí, ahí nomás. Listo. Ahora sí. Listo. Happy Verde to you. Happy Verde to you. Happy Verde, Arturito. Happy Verde to you. Happy Verde, Año Feliz, Te Llamo a ti. Happy Verde, Año Feliz, Te Llamo a ti. Un deseo, hijito. Voy a pedir mi deseo. Sí, hijito, tu deseo. Macha, en mi deseo estás tú. Ay, qué lindo. Ay, no. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¡Ay, Dios mío, hijo! ¿Se llevaron todo? Sí, me parece que hubiera pasado un tsunami por acá. Se llevaron las mesas. Los muebles. Oye, ¿y su televisor? Sí, todos mis regalos. Hombre, hijo, la corta, hijo, lo tenías en la mano. Oye, ¿y las pizzas que justo cuando tenía hambre? Se llevaron todo, pero ¿quién habrá hecho eso? Tienes, esa vieja sinvergüenza sangrona, a la mamá de esa chivola que estás enamorado tú. Ella es la que se ha llevado. ¿Y tú? ¿Y tú que estás calentando todo el día la tía? ¿Y tú? ¿Y tu hija también la estás calentando? No digas que no. ¡Qué mal hablado que eres, hijo! ¡Qué boca socia eres! ¡No es la verdad, pues, hijo! ¡Claro! ¿Cómo va a hablar tan mal de esa señora tan linda? ¡Claro! ¡Mal hablado! ¡Claro! ¡Mejor vamos al cuarto a jugar! ¡Vamos, vamos, hombre, Alfredito! ¡Vamos! ¡Qué terto este viejo! ¡Viejo, joder! ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Alfredito! ¡Mi cuartuchito! Yo creo que tienes razón, estaba hablando mal de esa bella dama. ¡Ay, Dios mío! ¡Pero si hablé mal, que la boca se me haga chicharrón! ¿Quién será? ¿Sí? Jocinito, ¿podría prestarme el control remoto de su televisor que ya no tiene? ¡No! ¡Uy, qué suerte! ¡Ve, acá está el control remoto! Corta, ya, corta la música. Esa no ha sido la música que yo te pedí. Nosotros nos hemos reunido tres horas antes para ponernos de acuerdo de qué música es la caída de la entrada. Pero no hacen caso, no sé, no me están escuchando, no tengo autoridad. La verdad, espero que todos renuncien. Porque para mí todos, todos son unos burros, menos mi director de cámaras. Eso sí, a Misaki, a Misaki no me lo toca nadie. Él es el único genio de este equipo. Los demás son unos asnos y unos burros. Así que, si me están escuchando los ejecutivos, ya, patito, pa' qué te quiero. Toditos menos Misaki, a Misaki no lo toca nadie. Bueno, hoy día es un día muy especial para Mascali TV. Porque hoy, después de 12 años, vuelvo a presentar la casa de Mascali. Obviamente que con la casa totalmente renovada, ¿no? Porque las bisagras de las puertas ya estaban oxidadas. Las alfombras tenían ácaros. Y las plantas estaban más secas que axilas de momia. ¡No! En la casa estarán 11 figuretis conviviendo las 24 horas del día. Vigilados y grabados por más de 60 cámaras profesionales que ya quisiera tener la Federación de Fútbol para el barrio. Será una convivencia extrema, donde habrá conflictos, chongos, confesiones, chafes y hasta enjabonadas de espalda en la dupla. Bueno, este proyecto lo tenemos desde el año pasado, pero recién lo hemos realizado porque la casa estaba alquilada a unas señoritas que usaban la casa de masajes. ¡No! Bueno, sin más ni más, los dejo. Ya están desesperados, sí, ya sé. Los dejo con la casa de Mascali. ¡Adiós! ¡Buena! Cuéntamelo tú, ¿cómo es eso que le has quitado el marido a la bicheta? ¡Sí! 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 ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo te llamas? Renzo Esparra. Solamente unos billetitos me pintas y nos vamos. ¡Sí! ¡Sí! Esto es todo terreno, todo terreno. ¡Sí, sí! Los dejo con la casa de Mascali. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Qué más falta en la casa! ¡Falta llegar gente! ¡No! ¡Ay, la verdad! ¡La verdad que no sé qué hacemos acá! ¡Eso no puede ser! ¡Hola! ¡Mira cómo nos van a asistir tan temprano! ¡Yo estoy acá desde las 5 de la mañana! ¡Y faltan 2 personas más que lleguen! ¡No han llegado! ¡Qué cosas tienen corona! ¡Qué cosas tienen! ¡Qué cosas tienen! ¡Qué cosas tienen! ¡Qué cosas tienen! ¿Qué les parece si para hacer ahora, ¡está tú uno de mis temas? ¡Ay no! ¡Para que se diviertan! Por favor, música. ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Suscríbete! 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 ¡No se va a apreciar la música! ¡Sientate y siéntate! ¿Cómo se llama tu tema? ¿Cómo se llama tu tema? ¡Disco bar! ¡Ole, qué te pasa! ¡Me ha dormido bien, chico! ¡Miren! ¡Esa vieja que viene! ¡Perdón! Una desconocida. ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Hola, Carlos! ¿Cómo estás? ¡Cuéntamelo tú! ¡Cuéntamelo tú! ¿Cómo es eso que le has quitado el marido a la bicheta? ¿Qué? ¡Me he despertado, me he despertado! ¿Pero quién es ella? ¡Pero no van a saber quién soy! ¿Quién es tú? A ver, a ver, yo la voy a sacar, la voy a escanear. ¡Ya sé, ya! ¡Ella es la poderosa Iris Losa! ¡Sí, sí, sí! ¡Maluña Vega! ¡Maluña Vega! ¡Para nada, para nada, chicos! ¡Pero cómo no van a conocer a la regia! ¡Pero cómo no van a saber quién es ella! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Churro! ¡Pano para ella, por favor! ¡Ay, ay! Mi viejo ganó la placa. ¿Por qué le sube? Porque se aleja con... ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No me respeto, por favor! ¡No, no, no! ¡Toma asiento! ¡Gracias! Somos de la nueva generación, pues, Carlos. ¡Postos! ¡A la playa! ¡Vamos! ¡Muy a tu cuerpo! ¡Uy! ¡Vamos a la playa y voy a cag***! ¡Muy a tu madre! ¡Muy a tu madre! ¡Muy a tu madre! ¡Muy a tu madre! ¡Qué asazo! ¡Ya aburrida! ¡No, ya no puedes! ¡Discúlpame, discúlpame que te corte! ¡Pero no, esto no es posible! ¡Ya digo por qué otros tienen que tener preferencia, chicas! ¡Tranquilíjate, Gaby! ¡Señoron, por sí! ¡Tiene madrina! ¡Tiene una madrina! ¡Discúlpame! ¡Y acá yo metí c*** de hambre! ¡Sí! ¡Todo! ¡Estamos todas amiguitos! ¡Que yo he tenido que madrugar! Y usted no sabe lo que me ha costado hacer mi maleta! ¡Me he demorado como dos horas, porque como soy media corchita, poné para acá! ¡Pero todo se muestran! ¡Pero todo se muestran! ¡Pero todo se muestran! ¡Pero todo se muestran! ¡No puede querer casar! ¡Es que algunos tienen para, pues, tienen patrana! La verdad que esto ya me está aburriendo. ¿Qué pasa? ¿Quién viene? Viene otra. ¿Quién es? ¡Ah, mira quién viene! ¡Yo lo conozco! ¡La Yukuchulu! ¡Sí! ¡La Yukuchulu! ¡La Yukuchulu aquí! ¡Qué asco! Yo la tengo que destruir. ¡No te creo! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡Qué asco! Perdón, 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 tranquilo, por favor. Carlitos, ¿qué pasa? Déjame un ratito, me doy la oportunidad de bailar un poquito por favor. Déjame un ratito, por favor. ¡Leyala a bailar! Por favor, ahí nomás. ¿Puedo oírla? Por supuesto. Sientan la música. A ver. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Chica! ¿Qué les pareció? ¡Siéntete, siéntete! ¿Qué tal lo dice? La única reina aquí soy... ¡Dios! ¡Dios! ¡Toma siento, hija, qué aburrida que eres! ¡Ay, pues! ¡Muy mal! ¡Ay, no! ¡Lo han hecho llorar! ¡Lo han hecho llorar! ¡No te pasa! ¡Puedo llorar! ¡Tranquila, mi amor! ¡Tranquila, ven! ¡Siéntate, siéntate, mi vida! ¡También es malo! ¡Siéntate! ¡Estás en tu casa! ¡Tranquila, tranquila! Yo soy la Gabriela, así que conmigo no te preocupes. Yo siempre... Yo sé que tú tienes vara y bastante vara, así que no te preocupes. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Pero qué vieja que eres! ¡Está mal! ¡Yo pensé que era más jovencita! ¡Pues verdad, no! ¡Vieja! Oye, pero en Susy Talk sale más joven. ¿Qué le pasó? ¡Ay, ya pues hija! Lo mete el filtro a mí también. ¡Ay! Y para no más te abueles, se te rayece la esta. ¡No! Escúchame, le digo algo. Me la veo un poquito arrugada. Sí, pero no es como su TikTok. Es un estafado. ¡Qué aburrida! ¡Qué aburrida! Estamos esperando desde las seis de la mañana y no llega. ¡Ay, Dios mío! Me van a disculpar, no. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahora? No, no es posible. La verdad que yo me voy. ¿Qué pasó ahora? Me van a disculpar, pero yo me voy. Yo renuncio a esta casa. ¡Ay, Dios mío! Pero miren quién está en la puerta, chicas. ¡Ay, Dios mío! Este hombre me estresa. No, no puede ser, Dios mío. ¿Quién es? ¿Qué pasó? ¡Qué, Dios mío! Yo no lo sé, este hombre me estresa. Me pone mal. Yo estaba haciendo dieta y miren no comer todo el sugo. Escúchame, hija, escúchame. No, Carlos, no me conocen, hombre. Por favor, un minuto, por favor. Es la fruta de la vida. Pero escúchame. Me tiene harta en todos sitios el Alfredo. Tranquilízate, hija. Ay, me j***a día. ¡Gabrielita! Escúchame, escúchame. Yo te voy a escuchar, pero no me estresa. Pero escúchame por este lado, por este lado. está nerviosa por favor un ratito déjame hablarte voy a dejar hablar de lo que te voy a decir yo al gordito lo conozco tiempo lo conozco desde que era bien delgadito hemos tenido una encerrona pero terrible así que por favor tienes el respaldo mío hija por supuesto seguro si tú te vas de aquí esto que es igual sí yo lo sé así que por favor yo lo sé pero mira tú me garantizas de garantizó total mira los ojos y y y y y y ¡Alfredito, albino! Está bien la casa, está bien. ¿Cómo están, chicos? ¡Alfredito, albino! ¡Alfredito, te esperábamos! ¿Cómo estás, bebé? ¡Te extrañé, te extrañé, bebito! Me gusta verte. ¡Qué gusto igual! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Alfredito, esta semana se para mí un box, por favor. Ya, no te preocupes. ¡Ay, qué lindo! ¿Cómo estás, bebé? Bien, bien, bien. Ay, tú eres una excelente persona. ¿Qué me ayudaste? Alfredito, ¿cómo estás? Hermano, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¡Hola, Alfredito! Hola, Chile. Hola. ¿Qué tal? ¡Gaby! ¡Uy, ay, ay! ¡Oh, por favor, por favor, por favor! ¡Te lo dije, te lo dije, chico! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Por favor, no! ¡No, por favor, no! ¡Alfredito, no! ¡No, por favor, por favor, por favor! ¡Alfredito, por favor! ¡Por favor, por favor! ¡Alfredito, no se hace así, así, por favor! ¡No te voy a hacer un favor bien grande! ¡Respeta a Nicolás! ¡Alfredito! ¡La leyenda! ¡Alfredito! ¡La leyenda! ¡Ay, su madre! ¡Hace hambre, ah! ¡Ay, Alfredito! ¡Qué lindo tenerte aquí, acá! ¡Ese p***o! ¡Hace hambre espacio, por favor! ¡Ay, ay, ay! ¡Alfredo, por favor, respétame, Alfredo! ¡Javi, tranquila, hija! ¡No, respaldo, hija! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, yo le dije! ¡Tranquilla! ¡No, no, no! ¡Qué pesado, eh! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Este hombre, cómo me j***o a vivir! ¡Igualito en los camerinos! ¡Ay, esa camioneta de KINSON, ¿ah? ¡Quién bien, ¿no? ¡Quién bien, ¿no? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, una camioneta, ¡ah, sí! ¡Nigle esa camioneta! ¡Nigle esa camioneta de KINSON, ¿qué es la camioneta de KINSON? ¡No, me conoce todo el Perú! ¡Vanessa! ¿Vanessa qué? ¿Vanessa qué? ¡Vanessa! La de tomate. La de tomate, pues. Soy la ex. ¿Vanessa la de tomate? ¿Tienes una pizzería o algo? No, no, no. Tomate el barraza, pues, hija. Ah, no la conozco. ¿Cómo la conozco? Discúlpame, pero no la conozco. Les digo oli, oli, así nomás. ¿Andrés? Sí, ¿qué? Oye, ¿qué tal c***o? ¿Cómo le apretaré el calzoncillo? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Sama... ¡Sama... ¡Sama! ¡Sama Marra! La hija de... La hija de Melissa. ¡De Melissa! ¡Ah, qué lindo! ¡Qué gusto! ¡Qué gusto por lo ser! ¡Eras! ¡Eras más delicada! ¡Ferellarrentis! ¿Cómo estás? ¡Ay, qué linda que estás! ¡Muchas gracias! ¡Guapísima como siempre! a no te conoce con hola que a un stripper como te llama renzo espárrago de eso es párrago ay ay qué bien hay querido cuerpo hijito precioso muy bonito bueno pareció el mío pero la verdad que está bien solamente unos billetitos me pintas y nos vamos es todo terreno andrés aquí se saluda a todos buenos días buenas tardes buenas noches lo que pasa que la verdad que no te reconozco eres chile claro soy chile churro hija preciosa pero que te has hecho no te he reconocido discúlpame de verdad te disculpas hijito bello ay qué lindos andrés mi hijito precioso yo tengo una cosa no más mira tienes que cuidarte de una acá de una de acá está hablando mal de mí de la samajajara de la samajajara y por qué porque esa chibola es una piraña y que me ponga música porque duermo con música ya bueno quiero agradecer la gran sintonía que hemos tenido durante la transmisión de la casa de mazcal no se vería bien que yo diga la cantidad de cuántos puntos hemos hecho porque nunca me ha gustado mostrar ni decir que rating ha tenido que éxito tenía mi casa no lo voy a decir jamás lo diré ustedes jamás se enterarán cuánto rating ha hecho mi casa solamente les digo gracias y lo que han visto no es nada nada para lo que se viene buenas noches no es nada nada para lo que se viene buenas noches ha 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 Awak наст maskingHH ha 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 haول no es nada para lo que Ben